Pues ya saben que estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, pues ¿qué les puedo decir? ¡Pues dinos todo Gali! Después de que se difundiera el rumor de que presuntamente Fernando Reina Iglesias le había sido infiel a Galilea Montijo, la conductora del programa hoy le quiso hacer frente a las especulaciones, y aunque no aseguró si sí perdonaría un engaño por parte de su marido, sí dejó entrever que evaluaría todos los factores antes de separarse. ¿Por qué razón está diciendo esto Gali? Mientras Galilea Montijo estaba saliendo de las instalaciones de Televisa, fue abordada por medios de comunicación, donde tuvo la oportunidad de hablar acerca de la versión que asegura que su marido se metió con una mujer casada, y con la que incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio. Galilea Montijo se portó increíblemente dispuesta, más que nada porque quiere aclarar todos y cada uno de los rumores, sobre su vida privada y sobre su relación. Yo en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es. La presentadora aseguró que confía plenamente en el político, y aceptó que los ambientes laborales de ambos son complicados, por lo que asegura están totalmente acostumbrados a los chismes, rumores, historias. Pero esta vez la información circuló tan rápido, que la conductora no tuvo ni tiempo de pensar, ni analizar la información difundida. Al ser cuestionada sobre si ella sí perdonaría una infidelidad por parte de su marido, Galilea Montijo fue sincera, y aceptó que tendría que pensar demasiados factores, como por ejemplo su familia. Es una persona que se la pasa trabajando, de verdad, por su familia. Se la pasa haciendo deporte, si no está en la casa con sus hijos. La propia conductora dijo que su esposo ni sale de fiesta, y es ella misma quien le dice que se vaya con sus amigos a dar la vuelta, haciendo énfasis en que el mundo de la política es pesado, al igual que el del espectáculo. Además, Gali aceptó que ahora le tocó a su esposo afrontar este tipo de chismes, y a ella apoyarlo. Ya que en la mayoría de las ocasiones esta historia es totalmente al revés. Por si no estabas enterado de cómo surgió este chisme, el periodista Jorge Carvajal mencionó en su canal de YouTube esta supuesta infidelidad, mencionando que desde hace ya mucho tiempo Fernando le estaba poniendo el cuerno a Gali. Debido a que ella trabajaba mucho constantemente, él por su lado estaba en otros rollos. Con sus propias palabras Jorge Carvajal agregó, El caso es que durante mucho tiempo, cada uno anduvo por su lado haciendo sus cosas, y entonces nos dicen que supuestamente Fernando Reina le había puesto los cuernos a Galilea Montijo, y como consecuencia de esos cuernos, había tenido un hijo, obviamente fuera del matrimonio. Muy chiquito el chamaquito. Mira, tanto como yo nos da mucha flojera andar metidos en que si vamos a demandar, que a veces si dan ganas por supuesto, ya cuando te trae alguien que no te sueldas y si te dan ganas. Después de que se dio a conocer esta noticia, el propio Fernando Reina, a través de su cuenta oficial de Instagram, quiso publicar un comunicado para aclarar la situación, el cual menciona, Quienes me conocen saben que mis días transcurren en familia, y el trabajo siendo la primera, mi más alta prioridad. Por ello niego categóricamente los rumores sobre mi persona. Nuestro círculo cercano es testigo del amor, entrega, y compromiso que tengo para con mi familia y trabajo. Es muy triste leer y escuchar, con la ligereza que se hacen declaraciones, tan absurdas como decir que tengo un hijo fuera del matrimonio, o que llevo tiempo engañando a mi esposa. ¿Qué pruebas tienen? ¿De dónde se origina tal falsedad? ¿Por qué difundirla? ¿Qué ganan con hacerle esto a mi honra? Fernando Reina también aseguró que este tipo de historias y rumores, surgieron de la maldad, la cobardía, y la intriga que buscan además de perjudicar su imagen, hacerle mal a su familia. Concluyendo con su comunicado, el esposo de la famosa conductora mencionó, mi vida es transparente y completamente, dedicada a mi esposa y a mis tres hijos, quienes son mi motor de vida, y a los que veo a los ojos diciéndoles, que es mil veces padecer, una injusticia que cometerla. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido. Espero que estés teniendo un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.